La tarde continuará calurosa, muy calurosa, con cielo ligeramente nublado. La noche se mantendrá templada, con cielo despejado. El martes espera un comienzo de jornada templado, temperaturas que ascienden rápidamente, generando condiciones muy calurosas en la tarde, con buena presencia de sol. El miércoles no ofrece mayores variantes, continúan predominando altas temperaturas, con cielo escasamente nublado. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá calurosa, con cielo ligeramente nublado. En los próximos días, estará templado a cálido en la mañana, evolucionando a caluroso en la tarde, con pasajes de abundante nubosidad hacia la noche del viernes, lo que puede generar algunas lluvias aisladas.